en mi raga tuve la una pregunta va así hablando las cabales de la corta pero te la manda está a quitar lo que tenemos la duda estamos a 100 personas hacia el tamaño que tanto es así 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 sacame la duda el mazo y está de la que la que no tiene ninguna cosa ni la otra es que más se nacen con un sexo indefinido y ellos deciden creo que se nos hacen con un sexo indefinido y ellos deciden si se convierte en un hombre por eso la callito y la cosita algo así va si hubieran tenido la oportunidad yo a hacer eso yo pensé que era chiquita pero con que iba no tenía nada era chiquita así pero no me dieron a elegir porque estaba pequeño ese es el problema ah me saqué yo pero como no le dieron a elegir por eso hice a la vez y que no tenés nada o sea que saliste así nada pues ah eso es natural amiga o sea de noche soy de noche soy María y de día soy José y aquí vi mi gatuela no a dónde vi tu voz a esta otra mira el saco o sea que ayer estabas aquí pero porque andas paseando papeles no pero no dijo que era de allá pero yo estoy en el taco dijo ella mire como le brillaron los ojos yo creo que es increíble yo creo que es increíble a la vez me hablaron de recibo de francis y de de Alejandra Alejandra también No se preocupe, que rebanara con vos, que vos con Iguarán. ¡Como! ¡Una sorrra! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, pues Julio le dijo! No, la gente le decía. Ahora entiendo porque Julio le pidió unos días de vacaciones. ¡Ajá! El día al 1 yo vine a ataque, por aquí me la vine a tomar. ¡Claro, venga, pase, pase! ¡Foto, foto! ¡Foto! ¡Foto! ¡Todos, salgamos todos ahí! ¡Salgamos todos! ¡Foto! ¡Ey, ponietemelo! ¡Dos, tres! ¡Ahí está! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vean, es de gratis eso! ¡Foto, dice! que la toma si quieren la tomo yo tomo foto 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 no 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 si viene con papeles otra 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 y no y y en cuatro te van a agarrar es una busca de la loca ciudadana residente Todavía falta cinco años. Pero lo menos que va a ir a mí. A ver, ¿a quién se parece un poquito? A la Estela. A la Estela se parece un poquito. La cara. La cara de pelo color café. Sí, y... Ajá, pero sí se parece... No, que ahorita estoy viendo el campo que voy a atacar. Primero se analiza el terreno. ¿Nació allá o...? ¿Nació allá? ¿Pero son de papás aloreños? Sí. ¿De qué parte? Ah, son de mi leña. No sé, te veo de mi leña. Sí, estoy viendo que no está con Perón. Una pregunta, una pregunta. ¿Tienes que anda de vaca? Una pregunta, sí. ¿Tener más ropa de hombro o de mujer? Yo soy de mi leña. Bueno, yo me quedo sorprendiendo el cuerpo que tiene. Sí, para el mundo. Sí, sí, sí. Mira, la comparamos así con... Yo la he hecho por eso también. Pero es que falta el respeto, ni... No. Una vueltecita, por favor. A mí no me la pido, claro. Una vuelta. ¿Qué es lo que más tiene, hermano? Diablo, macho. Con ese cliente, ¿quién puede decir? Yo te quiero comer. Ellos saben, tú ves que vos no sos ni transvesti, ni gay, ni nada de eso. Nada de eso. Trans. Trans. Está el trans, está el transvesti que se viste sobre de noche. El trans es el que se está cambiando de hombre a mujer. Y transgénero es el que ya se ha cambiado en todo. Entonces, ¿por qué te pusiste? Dice, trans trans. ¿Pero sos trans? ¿Ya, directo ya? Trans, sí. Ya, pero, pero, miray, ¿por qué no te vas a poner una? Sí. De cinco libras, de cinco libras. No, pero, bueno, no te vas a poner una. ¡Cómeme! Igual ya te hice, mijo. ¡Uuu! O sea, qué sapo. Mira, mira, mira. Ahí estás equivocada porque yo no le voy a decir a este hombre. Bueno, pero es un trigo. ¡Mijo! Sí, la verdad es que los tres estamos en batalla. Nosotros tres estamos en el mismo juego. Sí. ¿Qué pasó, papi? Estás perdido. No, la cosa es que te analizé y veo y digo yo... ¡Qué hombre, mijo! ¡Hombre! ¡Qué pecho peludo! ¡No, no es magia! ¡Qué pecho peludo! No es que te vas a perder. ¿Fue magia o magia? Ya la te deja ya. ¡Maro! Mira, mira. Yo veo que él lo ha dejado hipnotizado. Va a que le caiga bien. Pensó. Tocó la nena y salió. No, ni no. ¡Ay! 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 ¡Está uno para la María! ¡El choy, el choy, el choy! ¡El choy, el choy! ¡El choy, el choy! ¡El choy, el choy! ¿Qué estábamos? ¿Qué estábamos? ¡Halgámonos ahorita! ¡Ah, sí, con él se puede! ¡Mire! ¡Que llega a Pati! ¡Que se vaya para hacer! ¡Ay, que pasó! ¡Mire! 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 ¡Ala! Que lo mire de espalda! ¡Que se vaya y allá donde los bichos que van! ¡Ajá! ¡Era, pues! ¡Está chueca! ¿Cueve con los bichos? ¡Sí! ¿Vos dormís con hombres o con mujeres? Yo para acá voy a dormir con mujeres. ¡Ah, pues sí, queda bien! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Ah, ya tenemos una casa donde hay cuatro hombres! ¡Sí! 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 Cuando entras a los baños, dejan que las mueras de los hombres, porque entran de los hombres te felicito! ¿Para que lo pasara? Entro al de las mujeres de los baños. No, no sé. Suficientemente veo en la cama, en la cama, para ir a la locura. ¡A ver! No, porque digo por así. Es tan chiquita. ¡Ay, no! ¡Que feo eso! ¡Ay, esto sí! ¿Qué es la víctima de esto? ¡Ya le dan, Pessy! ¡Ahhh! ¿A cuánto dijiste, Pessy, a cuánto? ¡Mira! Te voy a decir la lista aquí en Serapit. No, para mí también no. ¡Ay! ¡Los vamos! ¡Ya nos vamos! Mira, mi hijito, yo te soy bien sincero. Gracias ahí por la amistad, que nos reconocen a uno. Y ahora sí voy a abusar de ustedes. ¡Ay, gracias! ¡Hombre, quiere abusar de nosotros! ¡Ahhh! Tal vez se inscriben a mi canal, Traveleando El Salvador. Traveleando... Dice traveseando. Traveseando. ¡Ja, ja, ja, ja! Así. Traveleando, no traveseando la... Traveleando, traveseando El Salvador. Ok, traveleando El Salvador. ¡Ay! ¡Mucho gusto ahí! ¡Mucho gusto ahí! ¡Ay, vamos a ir a grabar a... Chivo! ¡Sí! Ahí se suscriben. ¡Solo vagando! ¡Solo vagando! ¡Solo vagando! ¡Solo vagando! ¡Y vamos a ir a grabar ayer! ¡Un gusto! ¡Ay! ¡Solo vagando por San Juan! ¡De vez en cuando! ¡Tiene cara de esto! ¡Hagamos un canal nosotros solo vagando! ¡Pero mira! ¡Nadie! 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 ¡Si van allá! ¡Lleven a un muchacho joven! ¡Porque ya están muy viejos! ¡Jajaja! ¡Vaya! ¡Ay mi Dios no me gusta! pero los bichitos no trabajan pero ustedes tampoco por vos que tenemos grandes es la mala fama bueno pues un gusto nos vemos chupito el olor es el olor es mucho la verdad nos vemos nos vemos nos vemos camarada quiero ver quiero ver quiero ver no no es ella no 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 es ella mi tatuaje ella es el montaje se puso camarada que no es ofensiva es graciosa ella mire cuantos hombres han pasado por a a a a a a buena respuesta buena respuesta buena respuesta la pregunta sería cuánto está comido ya le dijo te voy a dar cuenta mira esta de ahora porque hoy estoy cumpliendo años ay 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 espere espere que enseñe lo que va a enseñar me va a enseñar unas fotos yo te doy ay dios te vamos a rolar de estados unidos ya no anda a dios ya ya está voy a conectarte la manguera me dice me despido del muchacho me ves que la bola no es el olor leo porque allá va otra vez porque es donde volteo más me para arriba todo con la boca abierta y llovió va